VIVA RADIO Son las 9 de la mañana Valladolid 99.9 9 de la mañana Arrancamos esta segunda hora Aquí en Vive Valladolid En VIVA RADIO 99.9 De la FM www.viverradio.es Y lo vamos a hacer repasando Las noticias de última hora Que pasan evidentemente Por esa catástrofe Esa dana que ha afectado Principalmente a la comunidad valenciana Aunque también a puntos de Castilla-La Mancha y Andalucía La cifra de fallecidos Se sitúa a esta hora de la mañana En los 95 Aunque no se descarta Desde luego que este número Pueda crecer Desde Valladolid Se han sucedido Las muestras de solidaridad Y respeto Por parte de todas Las autoridades políticas Ayer esto se escenificó Por parte del subdelegado En gobierno en Valladolid Jacinto Canales Que explicó también Los efectivos Que se han mandado Desde Valladolid Y desde Castilla y León Hacia estas zonas Por parte de las fuerzas Y cuerpos de seguridad Del estado Y también Por parte del propio gobierno A nivel más local También se guardaron Sendos minutos De silencio En el ayuntamiento De la capital Y en la diputación Provincial Una diputación provincial De Valladolid Que ha suspendido Su agenda oficial Hasta el próximo Lunes 4 de noviembre En señal de respeto Ante esta catástrofe De hecho A nivel general En todo el país Hay decretados Tres días De luto oficial Hoy tampoco Hay ningún tipo De convocatoria De comparecencia De acto público En definitiva Desde el ayuntamiento De Valladolid Y a nivel regional Ayer se suspendió El pleno Que iba a tener lugar En Valladolid En las cortes De Castilla y León Y se pusieron Todos los efectivos Disponibles A disposición De las comunidades Valenciana De Castilla y La Mancha Para poder ayudar En todo lo necesario Unas afectaciones Que llegaron También a Valladolid Evidentemente Desde un punto Radicalmente diferente La circulación Ferroviaria La alta velocidad Sufrió ayer Diferentes cancelaciones Hasta ocho trenes En Castilla y León Se vieron suspendidos Afectaban a Valladolid En esa línea Que va también Hasta Madrid Y a partir de ahí A Valencia Y el Valle Soletano Óscar Puente El ministro de Transportes Y Movilidad Sostenible Ya ha advertido Que los daños Son muy importantes Y que reanudar El servicio En los próximos Cuatro días No parece posible Esta situación Esta catástrofe Ha hecho que Se haya suspendido La visita Que hoy estaba programada Por parte del ministro de Justicia Félix Bolaños A Valladolid Para informar Sobre los detalles Del proyecto De la nueva ciudad De la justicia Que ha publicado Esta semana El gobierno de España Y cuyo proyecto Ha salido a licitación La redacción De ese proyecto También se ha suspendido La comparecencia Que iba a ofrecer El alcalde Jesús Julio Carnero En la propia Plaza de San Pablo Para hablar Sobre el tema Así que como vemos Esta circunstancia También tiene su afectación En muchísima menor medida Evidentemente En la vida política De Valladolid Precisamente Sobre esa ciudad De la justicia Sobre ese proyecto Ha hablado En declaraciones A Vive Radio Valladolid El presidente De la audiencia provincial Javier Carranza Que cree Que con esta licitación De la redacción Del proyecto Será el primer paso Para que ahora sí La ciudad de la justicia Se convierta En una realidad Entiende el escepticismo De algunos compañeros De la judicatura Con este asunto Ya que son muchos Los retrasos acumulados Pero cree Que esta va a ser La ocasión definitiva Sobre los plazos Para que se pueda poner La primera piedra Reconoce Que quizás sean muy elevados Aunque cree que antes o después Valladolid Podrá contar Con esta ansiada Infraestructura Ayer también Tenía lugar Una junta general Extraordinaria De la sociedad Valladolid Alta velocidad Allí No se habló De ningún asunto Relacionado Con esa cuenta Atrás Para que finalice El plazo Que otorgó El ministerio De transportes A la junta De Castilla y León También al ayuntamiento De Valladolid Para que cumplan Con el requerimiento Enviado por parte Del ministerio Y entre otras cosas Afronten el pago De las anualidades Pendientes Una reunión Que según explicó El concejal de urbanismo Del ayuntamiento De la capital Ignacio Zarandona No abordó Este asunto Y se limitó A la renovación De algunos cargos Recordemos Que quedan Algo más de 10 días Para que Acabe Ese plazo El cementerio De las contiendas En Valladolid Suma una nueva zona Con 1180 unidades De enterramiento Mientras se amplía La zona de Tanatorio En vísperas De la festividad De Todos los Santos Una fecha En la que Los cementerios De la ciudad Viven su momento De mayor afluencia El concejal Y presidente De Nevasa Alejandro García Pellitero Informó De la planificación Y los últimos detalles Del recinto Que mañana Viernes Cumple 30 años Desde su inauguración En clave empresarial Dos apuntes Uno relativo a Bimbo Otro relativo a Renault En lo que a Bimbo se refiere Han publicado Informe de resultados Se ha recortado Su beneficio Un 11,6% En el tercer trimestre Hasta los 170 millones De euros Y esta puede ser Una de las causas Que han llevado A la compañía A plantear El cierre De la planta En Valladolid Y por parte De Renault Desde los sindicatos Desde comisiones obreras En este caso Se ha convocado Al resto Para crear Una plataforma conjunta Y luchar Por el Convenio de Renault Que ya saben Está en esas vías De negociación La renovación Del mismo Ya que acaba A finales de este año 2024 En clave de infraestructuras La Junta de Castilla y León Prevé Que las obras De renovación Del firme De la autovía De Valladolid A Segovia Concluyan A finales De este mismo año Una actuación Que avanza En la renovación Del firme En un tramo De 9 kilómetros De la A601 Entre Valladolid Y el enlace De la CL600 Con Boecillo Y Tudela de Duero Por un importe De algo más De 2 millones De euros En el mundo De la viticultura La Junta Ha suspendido Cautelarmente La incorporación De la Uva Denominación De origen Valle Soletana Que está atravesando Dificultades Ya lo contamos Aquí hace pocas jornadas Es la de Cigales Ayer Asaja Valladolid Alertó De que la plaga De conejos Que se está dando En esta zona Puede acabar Definitivamente Con viñedos Centenarios De la zona Que son patrimonio De la viticultura De Castilla y León Pero esto Afecta también A otros cultivos Dicen Como el caso Del cereal El girasol O la remolacha En el capítulo De sucesos Destacamos Que la asociación Sos desaparecidos Busca a un joven De 23 años Que desapareció En Valladolid El pasado 10 de octubre Según informa A través de su perfil En distintas redes sociales Se trata de Julián Berrío López De complexión normal Pelo castaño oscuro Ojos marrones oscuros Y 187 centímetros De altura Ha quedado Por otra parte En libertad con cargos Una persona Tras golpear A un joven En Valladolid Para robarle El móvil Y la cartera Aprovechó Que esta persona Se dirigía Hacia su domicilio Con el teléfono móvil En la mano Para zancadillearlo Y una vez que cayó Al suelo Robarle su dispositivo Móvil Y por último Contarles que La audiencia provincial De Madrid Ha ratificado El archivo De la denuncia Que interpuso El ministro de transportes Óscar Puente Por las coacciones Presuntas coacciones Que sufrió En septiembre De 2023 A manos de un pasajero Que le increpó En el transcurso De un viaje En el AVE Son algunos De los asuntos Destacados a esta hora De la mañana Que vamos a completar Con la información Meteorológica Que nos acerca Desde la Agencia Estatal De Meteorología Luz Cepeda Luz, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Intervalos de nubes En la provincia De Valladolid Predominando Los claros Y el ambiente soleado Aunque no se descarta Alguna lluvia Muy débil Y dispersa Sobre todo Hacia el sur De la provincia Temperaturas Con pocos cambios Viento flojo Del este y sureste La máxima prevista De 20 grados En tor de sillas 19 en Valladolid Y Medina del Campo Es una formación De la Agencia Estatal De Meteorología Muchas gracias Luz En cuanto al tráfico Recordarles que no hay Ningún nuevo corte Anunciado por parte De la policía Y del ayuntamiento En la capital Uno de los A los que Ya se vienen dando En los días anteriores Y en la red provincial De carreteras Si hay cortes Recordamos a 601 Corte total De esta vía Entre Valladolid Y Aldea Mayor De San Martín También hay obras En el entorno Del Pinar de Antequera Otro corte total De la VA30 En arroyo De la encomienda Donde también Recuerden Hay obras que afectan A la A62 El corte total De la VP5501 Entre Villanubla Y Bamba Y hay a mayores También otras obras Que no producen corte Pero bueno Hay desvíos Hay carriles cortados Por ejemplo En la Nacional 122 En el cruce Entre Quintanilla de Arriba Y Padilla de Duero Se advierte De la presencia De un obstáculo fijo En la Nacional 122 En la Cisterniga En la Nacional 601 Las obras transcurren Entre Laguna de Duero Y Boecillo Y también se advierte De un obstáculo fijo En la VA20 En el kilómetro 6261 A la altura Del término municipal De Valladolid Esta es la información De servicio A esta hora De la mañana 9 y 10 minutos Vamos rápidamente A centrarnos En un aspecto Importante Durante estos Próximos días Vamos a acercarnos Hasta los cementerios Municipales De Valladolid Porque en la festividad De todos los santos Desde luego que Se multiplica El número De visitas A los camposantos Vive Valladolid Con Diego Rivera ¡Gracias! 9 de la mañana Y 11 minutos Estamos Ya en las horas previas A este puente A esta festividad De todos los santos Y eso Para muchos Vallisoletanos Supone Un momento Importante Para recordar Aquellas personas Que ya no están Y en muchos casos Visitar Los diferentes Cementerios Tanto de los pueblos Que tenemos En la provincia Por supuesto Como también Los camposantos Que tenemos En Valladolid Capital Y precisamente A esos A los cementerios Municipales En Valladolid Nos vamos a Acercar De la mano Del gerente De Nevasa Fernando Fernando Fernández Que ya está Aquí con nosotros En la sintonía De Viverradio Valladolid Fernando ¿Qué tal? Muy buenos días Hola Buenos días Muchas gracias Por atender nuestra llamada En podríamos decir El momento Cumbre En lo que A los cementerios Se refiere a visitas De los Vallisoletanos A los camposantos Este puente De todos los santos Sin duda Que es el momento Clave Efectivamente Este es el día Donde los cementerios Son visitados Por la mayor Parte De los familiares Que tienen enterrados Aquí A sus seres Queridos Sí que se nota mucho Esa mayor afluencia No sé si incluso Con datos en la mano Si disponen ustedes De datos De lo que puede suponer Este fin de semana Con respecto A cualquier otro Que podemos tener Durante el año Datos Datos de afluencia No tenemos Pero sí que tenemos En cuanto A la sensación Que existe En los cementerios De su lado De las tumbas De 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 los ramos De flores Que tienen De las ciudades De la afluencia También De los atascos Que se producen En las entradas Y en las salidas Digamos Al mismo día Y los días previos También Ya durante el fin de semana Anterior Y esta semana Pues aprovechamos Los días que no hay lluvia Estamos notando Mayor afluencia Mayor tráfico De personas Y de coches A los cementerios Municipales En esa percepción Fernando Que se pueda tener Ahora mismo De lo que sucede En los cementerios Vallisoletanos El perfil Sigue siendo Ese perfil De visitantes De personas De una edad Más avanzada En este sentido Las nuevas generaciones Quizás Bueno pues Esta costumbre Tan extendida Y tan asentada De la sociedad Años atrás Ahora ya no la tienen tanto Puede ser Puede ser Que también Haya La gente joven Ahora tampoco Este muy vinculada A este tipo De ceremonias Y de actos Que se celebran En estos días Pero si que vemos Que hay personas mayores Que son acompañadas Por sus hijos Por familiares Jóvenes Bueno Que quieren tener Ese recuerdo De las personas Que están entradas En los cementerios Precisamente Fernando Para este fin de semana Largo Para este puente Para este Puente Esta festividad De todos los santos También desde Nevasa Bueno se está Hemos ido contando Durante estos últimos meses Se están Implementando Mejoras Por ejemplo En el cementerio De las contiendas Y hay una muy concreta Que se pone en marcha Desde ya mismo Para precisamente Dar servicio Durante estos días Que es el tema De la cafetería Cuéntenos Estamos abordando Una reforma De De el canatorio De el canatorio De las contiendas Que incluye El canatorio Incluye Una capilla Una cafetería Digamos Unos servicios Funerarios Para que los familiares No tengan que desplazarse A otros puntos De la ciudad Para dar La despedida A su ser despedido Y en esta Mejora Después de 30 años Que se construyó Se inauguró Este cementerio Pues necesitaba Una mejora Una reforma Esa reforma Consiste En esa Aduación De la cafetería Modalización Y también Del canatorio Con ampliación De dos salas más Esa cafetería Que Que intentamos De hecho Se va a abrir Mañana Al público Para que Para que puedan Estar Por los incrementos De tiempo Puedan estar En un lugar Pues Pues Sin pasar frío Sin la lluvia Que se espera Pues estar Pendiente De utilización En este momento Para Para poder ser Utilizada mañana No es una inauguración Sino Sino es habilitar Un espacio Para que pueda Se pueda utilizar Mañana Que es cuando Va a ser La inauguración De la cafetería Con toda la reforma Está prevista Para el año Que viene Para antes del verano Que será Cuando se dice Las obras De todo el complejo Que estamos Estamos mejorando Yo creo que A valorar también El hecho De que aunque El proyecto No esté terminado Al 100% Bueno pues En un fin de semana De importante afluencia Como esta También se apueste Por abrir el espacio Para dar ese servicio A las personas Que acudan allí Pero Fernando No es ni mucho menos No es ni mucho menos La única reforma Que se está llevando A cabo Allí en ese cementerio De las contiendas Durante los últimos meses Porque Más allá de la cafetería Se están mejorando Todas las instalaciones Y también se está ampliando La capacidad Sí Como he comentado El tanatorio Necesita esa reforma De las seis salas existentes Que tenemos ahora De forma interior Y además Vamos a ampliar Dos salas más Hasta completarla A ocho Pues un poco Porque necesitamos Cubrir esas necesidades Y esa demanda Que tenemos ahora mismo El tanatorio Como es el tanatorio De las contiendas Es un lugar privilegiado En cuanto a jardines En cuanto a zonas abiertas En cuanto a montamientos Y eso requiere Esa reforma Esa ampliación Una ampliación importante También es Ese hall De entrada A las salas Que va a permitir Allí en un espacio Apóximadamente De 600 metros cuadrados Que las familias Puedan estar a cubierto Y también Sin perder La característica Que tiene este tanatorio Que es el acceso al jardín Desde ese hall Se va a poder hacer El jardín Una zona verde Y completamos Digamos los tres espacios La zona más íntima Que es la zona interior De la sala Donde la familia Está velando al fallecido Una zona Intermedia cubierta Donde las familias Van a poder Los acompañantes Que van a Dar el pésame Pues pueden estar Sin pasar De esas incidencias Que tiene el tiempo Y luego una zona exterior Donde bueno Pues puede disfrutar También del jardín Que sirve también Para despejarse un poco De estos momentos difíciles Que se pasan Aquí en el asalto Y también se reformará El crematorio También el crematorio Pues podemos abrir Un poco Digamos los espacios Que tiene el crematorio De cara A un jardín exterior Con una cristalera Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo También poder Visionar La introducción Del feretro En el horno A través de un cristal Hacerlo presencialmente Actualmente Lo hacíamos A través de un monitor Y bueno Con esta reforma Vamos a conseguir Que se pueda Visualizar Ya digo La introducción Del feretro En el horno Y Fernando El tema también De esa ampliación De 1180 unidades De enterramiento Que explicaban ustedes Ayer Por parte también Del concejal Y presidente De Nevasa 700 tumbas 480 columbarios También Obedece A cada vez Esa demanda mayor Precisamente De las incineraciones Esa apuesta también Por aumentar Ese número De columbarios Que hace años Era poco habitual Y que ahora ¿Cómo es ese porcentaje Más o menos De personas Que se decanta Por la fórmula De la incineración En comparación Con la que se decanta Por el entierro? Estamos hablando De la construcción De una fase Que efectivamente Tiene 1180 unidades De las cuales 700 tumbas Es una zona Apropiado de la zona De la fase Porque es una zona Digamos un poco distinta Dentro del entorno De jardines En el que se encuentra Cementero de las contiendas En las distintas fases anteriores En esta fase Hemos conseguido Digamos una independencia Más de las unidades Y una integración más En un concepto De bosquete De bosque Donde la naturaleza Digamos Va a estar más en contacto Con las unidades Donde va a haber Más independencia Digamos un punto más De Pues de estar En contacto Con ese arbolado Con esa zona Interior Y efectivamente También Esos 400 Estas de columbar Nos obedejen Un poco La tendencia Que está teniendo El mercado Ahora mismo En el sector Foneario Está creciendo La incineración Estamos hablando De un 47% De los servicios Que presta Nevasa En este caso Que coinciden Con los servicios Que se presta A nivel nacional 40% De incineraciones Respecto a todos Los servicios Que hay Pues eso Hace que hay Una demanda De este tipo De columbarios Relacionado Con eso Y con este incremento De las incineraciones Tiene que ver Otra mejora Que vamos a incluir En el cementerio Las contenga Que se javien Del recuerdo Es una zona Donde las familias Van a poder Repositar En las semillas Que no quieran Depositar en columbarios En ningún lado Es una zona común Donde pueda estar En un sitio Dentro del cementerio Donde las puedan Esparcir Y se pueda Colocar una platita Como que Ese fallecido Reposa en ese cementerio Y la última Fernando También va a haber Una implementación A nivel De página web Para toda la información Que bueno Hay que ofrecer Desde luego A la ciudadanía Sea lo más intuitiva posible Y facilite En definitiva Las cosas A los vallisoletanos También es otro De los aspectos En los que se ha trabajado Desde Nevasa Hemos trabajado En renovar La web de Nevasa Con dos aspectos Fundamentales Una Es la calidad Y la información A los De los fallecidos Que se encuentran En el tanatorio De las contiendas En este caso O de los servicios Que se prestan En los cementerios municipales Es un Digamos que es un punto De consulta Para que cualquier persona Que conozca Que hay un crecimiento De alguna amistad O de algún O de algún Familiar Consultando la web De Nevasa Puede ver En la sala En la que está El destino final Y la hora Incluso desde esa misma página Puede enviar condolencias Contratar En alguna Enviar alguna flor Y consultar la esquina También Todo esto Si la familia Autoriza La publicación De estos datos En esta página web Y la otra parte Que también Destacamos de la web Es la cita previa Para gestiones Hay gestiones Que se realizan En los cementerios Como son los cambios De titularidad Como ver El estado de la escultura Como es un poco Ver las renovaciones Como es un poco Contratar cualquier información Sobre cualquier servicio Foneario Ahora Que se está pensando Mucho en el plan Prevenir En prevenir Un poco En anticiparse A lo que algún día Nos va a llegar a todos Y es tenerlo todo Bien Bien estudiado Bien Bien acordado Y sobre todo Pensando en no dejar Ningún tema A los herederos A los hijos Y esta cita previa A través de la página web Se puede concretar Y cuando Panear bien aquí Será una atención Mucho más rápida Y podemos dedicarle El tiempo necesario Para aclarar Todas las dudas Que puedas Pues esas dudas Se van a poder resolver Por supuesto Gracias al trabajo De todo el personal De Nevasa En Valladolid Fernando Fernández Su gerente Ha estado con nosotros Aquí en la sintonía De Viverradio Fernando muchas gracias Por habernos atendido Y que vaya todo muy bien Un saludo Igualmente buenos días Bueno pues Un momento álgido Desde luego De las visitas A los Camposantos De toda la provincia De Valladolid Durante este fin de semana Y en lo que respecta A la capital También información útil Y de servicio A UBASA Va a prestar Servicios directos Para la movilidad De los ciudadanos En transporte público A los cementerios Del Carmen Y de las contiendas Los días 30 y 31 de octubre Y también el 1 de noviembre Por la festividad De todos los santos El acceso al cementerio Del Carmen Podrá realizarse Con el servicio Lanzadera Desde la plaza De Fuente Dorada En la jornada de hoy Por ejemplo Con frecuencia de paso Cada 60 minutos Y mañana Cada 15 Además de contar Con la línea 2 Con parada más cercana En la plaza Carmen Ferreiro En San Pedro Regalado Y para poder acudir Al cementerio De las contiendas Podría utilizarse La línea 3 Con parada habitual Junto al Campo Santo Además de contar Con una lanzadera Desde la plaza De Poniente Mañana Día 1 De noviembre Con salidas Cada 30 minutos De 8 y media De la mañana A 6 de la tarde Por último Los desplazamientos Al cementerio De Puente Duero Se podrán realizar A través de las líneas 18 y 19 En el caso De hoy Y ya mañana Tan solo Con la línea Número 19 Son las 9 y 24 Minutos de la mañana Vamos a cambiar De asunto Y vamos a hablar De un aspecto Muy importante Para muchos municipios De la provincia Enseguida lo contamos Vive Valladolid Con Diego Rivera 9 y casi 24 25 minutos De la mañana Lo dicho Vamos a acercarnos A la provincia A diferentes puntos De Valladolid Porque la Junta De Castilla y León Ha publicado ya En el Bocil En el Boletín Oficial De Castilla y León Esa línea De ayudas Que ya contamos Aquí en su día Afectan A municipios De menos De 200 habitantes Que tienen Un único bar En el pueblo El objetivo Es ayudar Precisamente A estos pueblos Para que puedan Mantener Algo tan importante Como es El clásico Bar del Pueblo Así que Vamos a escuchar Un reportaje Que ha preparado Nuestro compañero Alberto Sánchez Casado Marchándose precisamente A varios municipios De Valladolid Para conocer La realidad de ellos Y ver cómo se vive Allí durante todo el año Y lo importante Que es en definitiva Ese espacio Para los habitantes Un bar Termina siendo Muchas veces Algo más Que un simple espacio En el que tomarse Un café Una cerveza O un pincho De tortilla Cada local Se presenta En el día a día Como un lugar De encuentro En el que Se socializa Se informa Nacen Y se afianzan Amistades Que pueden llegar Incluso A durar Toda la vida Si esto Ya sabemos Todos que sucede En las ciudades En los pueblos Todavía más Y en los de menos De 200 habitantes Aún más Porque En todos ellos El tener la opción De disponer de un bar Supone muchas veces La única interacción Entre vecinos En el día a día Por ello Iniciativas como la que lleva a cabo La Junta de Castilla y León De conceder ayudas económicas A municipios y pedanías De menos de 200 habitantes Para mantener abierto Durante todo el año Los bares y centros de ocio Se antojan fundamentales Fundamentales Para mantener con vida Al medio rural Porque sin estos bares La vida en los pueblos pequeños Se presentaría Prácticamente imposible La convocatoria Ha sido estrenada este año Y se reparten ayudas De 3.000 euros A cada ayuntamiento Destinados a sufragar Los gastos corrientes De los propios establecimientos En nuestra comunidad En Castilla y León 734 pueblos pequeños Serán los que reciban Esta ayuda Para asegurar Su único establecimiento comercial En Valladolid Serán 53 Los pueblos beneficiarios Uno de esos pueblos Es Tamarí de Campos Y allí Encontramos Una de las historias Más curiosas De Tierra de Campos Es el caso de Lorena La mujer que regenta El único bar de Tamariz Ella es uruguaya Pero ahora ya es también Una Tamarícense más Y su relación con el pueblo Podría explicarse Como una casualidad Del destino Y de estar En el sitio correcto En el momento justo Soy de Uruguay Y pasé por aquí Por el pueblo Haciendo el camino de Santiago Como peregrina Luego pasé un día De fiestas Un 15 de mayo Día de San Isidro Y había un lindo ambiente Había buen rollo Quedamos contactados Con los chicos anteriores En el bar Y cuando terminamos El camino de Santiago Con mi esposo Quedamos en contacto Con el chico Que llevaba al bar Y nos dijo De que volviéramos De que nos invitaba Para la próxima fiesta Que era en septiembre Hablamos con él Y resulta que Ellos pensaban Dejar el bar Porque habían tenido Una bebé muy pequeñita Tenía en ese momento Y me dijeron Si me animaba A llevar el bar Y el albergue de peregrinos Y así que Al mes de haber pasado Me vine a vivir aquí Fue un cambio muy radical Venía de Madrid Pero es verdad Eso de que De que El bar Une al pueblo Diría que el bar Y la iglesia Un pueblo Que no tenga iglesia Está como Destinado A desaparecer En este caso Está la iglesia Si bien no es Domingo a domingo O sábado a sábado Es verdad que Cada dos o tres Este fin de semana Hay misa Y cada vez que hay misa Obviamente Viene más gente Y al venir más gente A la iglesia Luego vienen al bar Y aquí es donde Se concentra Todo Todo lo social ¿No? Todo lo que tiene que ver Con sus vidas Con el campo Con la agricultura Con la ganadería Se lleva aquí Esas conversaciones Se llevan aquí Ese lugar de encuentro Que hace que para un pueblo Como este Gente muy diferente Muy distinta Entre sí también Encuente ese lugar común Para ponerse al día Para decirse sus cosas Y para socializar Que al final Que no todo el mundo Gente mayor Gente joven Se quede en su casa Y no socialice con nadie más Exactamente Tiene esa diversidad De edades De repente hay una mesa Que se sientan Las mujeres mayores Luego hay otra mesa Que se sientan Los jóvenes De 30 y 40 Luego hay otra mesa Que se sientan Los señores mayores Y en la barra Quedan los sueltos Como esos que vienen De afuera Y que vienen Por un trago Y ya preguntan ¿Qué pasa? ¿De qué están hablando? Y es verdad Que de repente En un pueblo Que somos 40 nada más Somos pocos Mi esposo y yo Somos extranjeros Venimos de afuera Hay otra pareja Que no son de Tamariz También son de afuera La chica es de Polonia Y él es de otro pueblo Hay diversidad también Hay una casa Que se llama Tierra de todos aquí Y es gracioso Que siempre hay De todas partes Y siempre Lo que nos atrae Es lo común Vamos a decir Un ejemplo Estar a la atardecer Ahí en la terraza Que hay un atardecer Muy bonito Se pone el sol Ahí en la terraza Muy bonita Y yo qué sé Y los temas Quizás sean prácticamente Todos los días Los mismos Se hablan De las mismas cosas De cuánto está el grano De cómo Que es lo que escucho yo Que estoy del otro lado Que tampoco participo tanto De eso Pero una se entera de todo Detrás de la barra Sí, es verdad También me han enseñado Y me han regalado Los típicos monitos No veo No escucho No hablo Bueno, me lo han regalado Y yo Así Es como Vengo a dar un servicio Vengo a abrir el bar Como te estaba comentando Recién Hoy es miércoles Y normalmente no abro Pero como sé Que mañana tengo un trámite Y que puedo llegar tarde Prefiero no dejarlos Sin su día Y les abro el bar hoy Avisándoles Como les avisé Con los que me crucé Pero obviamente Que este es su punto De encuentro Y es Bien dicho Un teleclub Donde ellos vienen Aunque no Vayan a consumir Ellos vienen igual Y se sientan acá A ver el periódico Me piden un programa En particular O me dicen Hoy a las nueve Hay fútbol Y yo estoy aquí Para servirles Esa es mi función Un servicio Que es fundamental Para un pueblo pequeño Tú que gestionas Esto al final ¿Cómo verías Que este pueblo No tuviese un servicio Como el bar? Al final Estos pueblos tan pequeños Son necesarios Que tengan este punto De encuentro ¿Cómo verías En este pueblo Y en muchos otros Que no se dispusiera De este servicio? Y bueno Me da un poco De tristeza Porque hemos pasado Por muchos pueblos Porque pasamos andando En el Camino de Santiago Y es verdad Que en los más de 60 pueblos Que cruzamos andando Te puedo decir Que quizá en 20 25 no había bar Entonces Es desolador Es triste Ver que hay Una persona mayor De unos 70 80 años En una esquina De brazos cruzados Mirando pasar Algún coche Por la carretera Cuando podrían estar Sentados en En el bar O como te digo En un centro cultural En un espacio social Es desolador ver Que no hay Este bullicio De gente hablando Aquí pasa eso Que ahora es temprano Pero en un rato Hablan todos a la vez Y tú dices El pueblo está vivo Y también Me faltó decirte Que hay hasta una peña De pequeños Pequeños De yo qué sé De 5, 7, 8 Que claro No viven en el pueblo Pero cuando vienen Esos familiares El pueblo renace Revive Y están todos contentos Eso también es importante Y el bar Hace de De punto en común De que vengan a buscar Colores para colorear O que vengan a buscar Cartas para jugar Una partida Aquí está todo Digo No soy yo Es el bar Yo estoy Casualmente aquí Pero El bar Tiene que estar abierto Tiene que funcionar Para que ellos tengan Esa vida social Lorena lo tiene claro El bar Tiene que estar abierto Y no porque ella Quiera sacar Un gran beneficio económico Del establecimiento Sino porque Entiende Que es un lugar Fundamental Para la vida De todos los vecinos De Tamariz Por pocos que sean Lo mismo ocurre también En la Mudar A otro pueblo En el que en invierno Cuesta ver a alguien Por sus calles En este caso Miguel Ángel Valverde Es quien lleva El bar del pueblo Y considera necesarias Estas ayudas Para que siempre El pueblo disponga De este espacio De reunión Pues yo creo que Es una buena idea Siempre hay un bar Siempre hay que tener Un sitio Siempre hay que ir Un sitio Para tomar un café Luego de cerveza En verano está muy bien Es una maravilla El pueblo es una pasada Invierno Aquí no queda ni chus O sea Hoy he tenido dos clientes A la tarde tendré Si sale bien Seis o ocho Y no hay más Pero por lo demás Esto siempre tiene que haber Un bar siempre tiene que haber En todos los sitios Y cuando yo lo deje Si algún día lo dejo Me gustaría estar al otro lado Pero vamos Que yo no voy a dejar de venir A los bares Pero aunque sea en invierno Sí que tiene que haber Ese bar también No solo para poder Pedir algo Tomar algo Sino también como elemento De comunicación Entre toda la gente De un centro de reunión Para que todo el pueblo Pues pueda salir Y socializar Durante al menos Un momento del día ¿No? Sí, claro Eso es lo suyo Y cuando sale a trabajar Pues descansar Y charlar con la gente No solo es trabajar Y trabajar ¿Cómo haces aquí? Aquí todo el mundo Trabajar Trabajar Si para disfrutar Hay poco tiempo Pues aprovecha Lo que pasa Están los bares Y cuéntame Y cuéntame ¿Cómo es un día a día Llevando un bar En un pueblo pequeño? Al final Como dices Una clientela reducida Pero imagino que les conocerás A todos Al final ya es gente Que forma parte de tu vida Y no sé Cuéntame un poco ¿Cuál es esa rutina Desde que empieza Hasta que acaba el día? Pues que no sé Qué decirte Porque ya te digo Gente ahora Que si vives en verano Pues es una pasada Hay mucha gente Abro mucho más pronto Ahora estoy abriendo A la una Cierro a las cuatro Abro a las siete Y cierro pues a las diez y media Once Depende de la gente que haya Eso sí Con el fútbol Pues esto ayuda Porque hay fútbol Pues la gente Cuando se acaba el fútbol Se va para casa Pero si no La partida Cuatro Y a veces Algunas sábados seis Pero ya te digo Que no Hablar la gente poco Aquí Vienes Y tengo unas cervecitas Y te haces una Ja 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 Con la gente Te echas un ¿Qué has hecho? Y pues cuenta Pues eso está bien Hoy viene gente Joven Gente mayor Gente que viene a jugar La partida Al fútbol O cuando hay misa También imagino Que vendrán aquí No sé Un poco Al final cubre muchas opciones Para poder venir al bar Sí Bueno La misa más ahora Con el cambio de horario Ya es peor Porque nos han puesto La misa a las once Y no viene ni Dios Prácticamente Pero sí Cuando la misa era la una Aquí había mucha gente Y eso sí es verdad Pero no sé Parece que tan pronto No les apetece Venir al bar Luego cierran Salen de misa Se van para casa Y ya no vienen Ya no parece que da pereza Pero sí, sí Cuando la misa era la una Había mucha gente Eso sí es verdad Pues hay que intentar Que la gente venga después Que hacer atractivo Para que todo el mundo Venga aquí Sí, eso sería lo suyo Pero no hay manera Es que no hay gente No queda gente No queda gente en el pueblo Entonces los pocos Que vienen sí Pero no le dan vidilla No Sí, por lo demás Ya digo Entretenido El bar Está bien Y a corto o medio plazo ¿Tú le ves una estabilidad? O es un pueblo Que igual Que no crees Que pueda Aguantar muchos años Porque al final La tónica Es que la gente Esté menos en el pueblo O quede menos gente Viviendo todo el año No sé si esto Se puede mantener Durante bastantes años No No Si no tiene una ayuda A ver Tened en cuenta Yo soy un inútil Llevando los negocios Los reconozco Pero esto no es un negocio O sea Esto como dice el ayuntamiento Esto es un Para dar un servicio en público Pero para dar un servicio en público Hay que pagarlo No puedes tener un tío Aquí cuatro horas Trabajando Para vender dos cafés Entonces ¿Qué haces? Pues no puedo mantenerlo Pagas autónomos Pagas seguros Pagas 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 Y dices Coño Si casi no he ingresado Entonces si no tiene una ayuda Un bar de estos Está prevencionado A morir Vale Si es autónomo Si coges un tío nuevo Dos años Pagas 60 euros de autónomo Vale Los dos siguientes años ¿Qué? Echas a ver si coges a otro Para que el bar se mantenga No lo veo viable Sin ayudas Los bares en los municipios pequeños Están condenados a morir Algo que inevitablemente También arrastraría Al propio pueblo Para los vecinos De los municipios La ayuda económica Permite mantener abierta Cada día Esa vía de socialización Entre vecinos Y que resulta tan necesaria Para todos En la rutina De un municipio En algunos de ellos La población Es tan escasa Que prácticamente Las llaves del bar Las tienen Todas las personas Que en un momento del día Pueden acudir A este lugar de encuentro Esto es lo que ocurre En el pueblo de San Pelayo Y así nos contaba Manuel Calvo ¿Cómo se encarga De organizar La gestión del bar? Bueno La verdad es que Es un pueblo Muy pequeño Digamos que Aunque estamos Empadronados No llegamos A 50 A 50 Pues en invierno Vivimos 25 Más o menos En el bar Pues hay veces En invierno Que se juntan A diario Dos personas Lo que te comentaba Por la mañana Que al llevarlo A través de la asociación No tiene que haber Alguien que sea El que abra Sino que se reparten Cinco o seis llaves Y pues oye Pues siempre habrá Alguien con el que Oye mira Aquí ¿Quién está hoy En el pueblo Para tomar un café? Pues fulano O mengano O tal Entonces pues quedan Entre ellos dos Y ya está Y cuando acaban Pues cierran Friegan Lo que Lo que han consumido Y fuera Es un poco lo que Y ya en los fines De semana Pues ya es más Es que más fácil ¿No? Y ya entonces Ya hay No hace falta tanto Y siempre Que se queda Tanto para el bermú Como para los sábados Para hacer cosas Entre varios O alguna fiesta Entonces ahí ya Pues bien Y un poco Soy yo El que El que controla Todo el tema De El almacén Un poco Lo que se gasta Lo que no Lo que hace falta Ir al súper A comprar Y así es un poco Cómo Funcionamos Organizarse Para tener Todo lo necesario En el momento Que alguien Quiera dar uso Del bar Esta es la función Que en ningún momento Nadie se quede Sin la opción De ese espacio De ocio Por muy pequeño Que sea el pueblo En el que se viva Así lo ven Los habitantes De los 734 pueblos De Castilla y León Que reciben la ayuda Pues que al final Del paseo No sabríamos Qué hacer Así damos el paseo Vamos al bar Jugamos la partida Nos vemos Con la demás Gente del pueblo Y nos contamos Lo que pasa Si se ha caído Una casa Si se ha muerto Alguien Claro Os ponéis al día Al final es un centro Mi nieta De alguien Y esas cosas O sea Es el centro De comunicación Y de socialización De todo el pueblo O sea Y para un pueblo pequeño El disponer De ese lugar De ese bar ¿Qué supone? Es importantísimo Si no fuera bar Pues que no hubiera Ningún sitio Donde poderte reunir No te podrías Juntar con La demás gente Te tocaría andar Buscando algún local O algún sitio Para poder reunirte O cosas así O sea Ya no es solo Que puedas beber algo O tomarte algo Sino que simplemente También hace De función social De encuentro De todos los vecinos Del pueblo Eso es Te puedes juntar Ahí Te juntas Por ejemplo Gente mayor Gente joven Pueden hacer Varias actividades También Y sí que está bien Entonces que se fomente Que estén abiertos Estos bares Porque si no Desaparecerían Muchísimos pueblos Y al final Es gente que también Quiere vivir en el medio rural Pues sí También También eso es Que si no Pues te quedas Si no tienes Un sitio Un local Para poder Reunirte en él Pues esto Quedaría Pues desierto Totalmente desierto Y va gente joven Gente mayor Pero que hacen Juegan también Echan la partida Echan las partidas Juegan a Algunos ven la televisión Otros conversan Todo un poco Es que es importantísimo Es que es importantísimo Pues porque Porque es una manera De salir Y de estar con los demás De comunicarte Vamos Claro Es que si no Hay mucha gente Que no sale de casa Yo creo que Es muy importante Que hay gente mayor Hay mucha gente Matrimonios Y nada Están los pueblecillos solos Y a mí me da mucha pena La verdad Pues hombre Yo para mí Incluso en el invierno Es cuando más lo notas Porque si no sales al bar A la calle no vas a salir Con bajo cero Entonces Es una manera De ver a la gente De estar en contacto Con el resto del mundo Y del pueblo Y bueno Pues estás en casa Y dices Bueno Por lo menos Tengo un sitio donde ir Porque si no No habría ningún sitio Donde ir aquí Quitando el bar No hay más sitio Un nuevo paso hacia adelante Para tratar de sostener la vida En el medio rural En nuestros pueblos Esos pueblos Que todos valoramos Pero que cada año Tienen que hacer frente A la pérdida de servicios básicos Que terminan poniendo Más difícil el vivir allí Y mucho más aún Elegir los pueblos pequeños Como lugar de residencia Y de trabajo Con las ayudas A los bares Al menos se sostiene Y se asegura Ese espacio social Que para muchos Supone un pilar fundamental En el día a día Del medio rural Viverradio Valladolid En el 99.9 Tu familia Tus amigos Tu pareja Lo que te gusta Lo que eres Toda tu vida Cuanto más suena Más pierdes Y no solo tu dinero No es cuestión de suerte La apuesta Siempre sale cara Ajupareva 30 años juntos Luchando contra la adicción Al juego Villavol Inmobiliaria Te ofrece La mejor oportunidad Para crear tu hogar En Residencial Turia Viviendas de protección oficial Y para jóvenes En el mejor emplazamiento De arroyo De la encomienda Infórmate En nuestras oficinas De arroyo En la calle Francisco de Vitoria 22 De 8 y media A 20 horas Y además Podrás llevarte un cheque De hasta 6.000 euros Para mueblar tu nuevo hogar Villavol Siempre al lado de las familias Más información En villavol.es Parque El Salvador Cementerio Jardín Comunica Que con motivo del Día De Todos los Santos Amplías horario de autobuses Del 26 de octubre Al 2 de noviembre En horario ininterrumpido De 10 a 4 y media De la tarde Los días 31 y 1 Y misa al aire libre Con acompañamiento musical El día 1 de noviembre A las 12 Reservas en la calle Angustia 34 O en el 983 25 12 25 Hacemos sencillo Lo más difícil Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar ¿Eh? Ya está bien Dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes Siempre encontrarán La forma de acceder A la tecnología Descubre cómo Acompañarles En FAD.es Vive Valladolid Vive Valladolid Con Diego Rivera Continuamos en Vive Valladolid En Vive Radio 99.9 de la FM www.viverradio.es Acercándonos a uno de los barrios más importantes de Valladolid Que además ha celebrado un consejo abierto en los últimos días para visibilizar también con el equipo de gobierno del ayuntamiento de Valladolid Las reivindicaciones que tienen, en este caso, los vecinos de Parquesol Así que para conocer los detalles Ver cómo se está viviendo ahora mismo por allí y las reivindicaciones que puedan estar encima de la mesa Vamos a saludar al presidente de la Asociación de Vecinos Ciudad de Parquesol que es Juanjo Álvarez Juanjo, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Bueno, como decíamos, semana en la que se ha celebrado allí en Parquesol ese consejo abierto Con los concejales del equipo de gobierno del ayuntamiento de Valladolid En primer término y antes de ahondar en el asunto, ¿qué tal fue la celebración de ese consejo? Bien, sí que asistieron del orden de unos 250 vecinos Plantearon sus reivindicaciones algunas veces muy repetitivos Eso sí que tuvo tolerancia el alcalde y los concejales para contentar cosas Pero eso sí es, en una cuestión multitudinaria es muy difícil poder pagar eso De todas maneras, sí que antes de empezar el tema de las reivindicaciones Sí que comentaron el compromiso que tienen ellos de todas estas cosas que les hemos pedido Por darle una posible solución Entiendo que tardarán más o menos, pero lo quieren hacer Cuando quieras, empezamos Sí, esas reivindicaciones, como decíamos, Juanjo No sé si el tema que nos comentabas de algunas cosas fueron repetitivas Fue precisamente por alguna petición muy concreta, alguna reivindicación muy concreta Que digamos que está en boca de los vecinos de Parquesol por norma general El tema de los autobuses, sobre todo el 9 y el 10 Y el tema de la limpieza y el tema del arbolado Pero bueno, la altura que tienen Si quieres te lo desboides de Fernando Sí, por supuesto Y empezamos con el tema Sí Bueno, empezamos Poda del arbolado por excesiva altura Ha vuelto a haber caída de ramas Si no es posible eliminar la plaga de palomas y burracas Están dañando al mobiliario urbano Pedimos una limpieza de dicho mobiliario con mayor frecuencia Se aprobó en presupuestos participativos de años anteriores El arreglo de calles Miriam Blasco La mitad de la calle Padre Llanos, que ya estaba hecha Y el arreglo total de la calle Jiménez Alfaro En el arreglo del anfiteatro que se hizo en primavera Hemos pedido al ayuntamiento que se promueva alguna actuación musical o teatral Volvemos a insistir en la petición de usuarios De la instalación de wifi en centro cívico Es necesario para hacer los diversos talleres Seguimos En las márgenes del ascensor de zona norte Decimos que están descuidados Porque la empresa que lo instaló Tenía el compromiso de sanear y dignificar los márgenes del ascensor Vamos a ver De las que dijeron que bueno Hacer una Poner zona verde Arbolado Todo lo que fuera De momento parece que lo han olvidado Decimos que lo agilicen Se quejaba también la gente del barrio La deficiente recogida de limpieza de basura Sobre todo papel y cartón También comentaban que hace falta mayor presencia policial Tanto en seguridad vial como actuación en calle Se propone vivienda para jóvenes en la partera municipal Sita entre la Comisaría de Policía Nacional y el Centro de Vida Activa También decíamos una mayor vigilancia sobre los pisos turísticos Si los hay en nuestro barrio No lo sabemos Y esto que comentamos supone una construcción masiva de viviendas Están en un régimen de propiedad como de alquiler Acentuando la vivienda de protección pública También hay El acceso a la biblioteca Hay una dificultad por el Es una rampa Porque cuando hay Heradas o nieblas El pavimento resbala Sí que van a poner una barandilla Y modificar el pavimento Y luego pues que había algunos que hacían Por ejemplo Queja de mal estado sobre la conservación de los parques infantiles La conexión con la rotonda En el punto kilométrico de la autovía 128 Porque hay Todo lo que sea la dirección a Río Sopín Hay un follón de continuo con varios accidentes Ampliación de los carriles vicio existentes Para la conexión con los que hay en la ciudad Y también pues la invasión de vados Por aparcamientos en doble fila En entradas En la calle Juan de Valladolid En concreto Para las entradas y salidas del colegio Y en festivos En la parroquia de Nuestra Señora de Prado Van con los coches Y no permiten salir a los vecinos Sí que comentaron también La empresa que está haciendo toda la cuestión de la biomasa Que se llama SOMACIN Van a hacer pruebas desde diciembre Sé que han comentado que hay un coste de 70 millones de euros Y que cuando acaben las obras Habrá un asfaltado y un pintado de pasos Asfaltado y pintado De todo lo que hay Las conexiones para comunidades Según cual es un central Y las individuales Si lo necesitan Tendrían que solicitarlo Y tienen previsto una solución En seis semanas Y poco más No son pocos Los asuntos desde luego que se visibilizaron Siempre yo creo que es bueno Que se den estos Consejos abiertos Para que los vecinos tengan oportunidad De trasladar directamente A los responsables municipales En este caso Esas demandas Quiero detenerme Juanjo En alguno de los detalles Que nos has ido contando Durante estos minutos Por ejemplo Una de las novedades Más llamativas En los últimos años Precisamente En Parquesol Ha sido el tema de los ascensores Que bueno Ya nos has contado Esa petición Referente también Al entorno De los propios ascensores Pero En lo referente Al servicio en sí Hemos visto que bueno Ha tenido alguna incidencia Pero satisfechos Con cómo se está desarrollando Sí Estamos satisfechos Independientemente De que pueda haber Algún momento Son momentos puntuales Que pueden haber durado Un día Dos días Una semana Pero desde luego Eso sí Cada Tanto Ha dado servicio al barrio Tanto el de la zona norte Como el que va Conectado con Arturo y Ríez ¿Por qué? Sobre todo En Arturo y Ríez Comentamos Que tenemos El tema médico Aparte de lo que tenemos Aquí en el barrio Pero Los Especialidades Están en Arturo y Ríez Hay que bajar Entonces Hasta hace Cosa de unos años Estábamos relativamente Potables Para poder Subir y bajar Ya Los años No han pasado mal Y cuesta un montón Por lo tanto Es un servicio Que entendemos Bueno Y vamos Ha quedado Aparte de un asunto estético Muy bien Pero también Pues Nos ha gustado Hay otra cosa Que te quería comentar Sí Sí que comentó El concejal De De Movilidad Alberto Gutiérrez Alberca Que van A Intentar Hacer Un aparcamiento Subterráneo En la plaza Marcos Fernández Ya hay un proyecto Y sería para Residentes Y plazas En rotación Pero esto no sería Por lo menos Hasta 2025 O 2026 En este momento Sería una obra fuerte Porque ya está La plaza Muy consolidada Se podía haber hecho Esto hace cosa De 25 años Por lo menos Porque entonces La plaza Estaba en barbecho Pero bueno Doctor Los tienen la iglesia Y creo que Por mi parte No hay nada más No, sí que precisamente Le quería preguntar Por ese asunto El tema del aparcamiento ¿Hay problemas Para aparcar Ahora mismo En Parquesol Con las plazas Que hay En la calle Es una problemática Que sí que existe Y por tanto Este aparcamiento Subterráneo Que bueno Pues ya vemos Es una opción Ahora mismo Que se baraja Dentro del equipo De gobierno ¿Sería una buena solución? Claro Sería una solución Pero insisto Que va a tardar Porque Los aparcamientos Sí que llevan Bastantes años Ya con muchos problemas De aparcamiento En Parquesol Sobre todo Se acentúa Fines de semana Viernes, sábado, domingo Porque sube la gente A los diferentes Centros de Hostelería Etcétera Pero claro Se ha acentuado Con el tema De las obras Del tema De la biomasa ¿Qué pasa? Pues que hay Varias calles Cerradas al tráfico Y eso está complicando Muchísimo la cosa Entonces Bueno Es así Sí que es verdad Que todas las viviendas Tienen su plaza De aparcamiento Pero Desde luego Una falta De planificación Hace 40 años No se dieron cuenta Que los que eran niños Entonces han crecido Y en cada casa Puede haber Dos, tres Vehículos Cuando no haya Uno más Por lo tanto Tenían que haber previsto Ya bastante Con bastante antelación El tema De aparcamientos Del tipo Que fuera Subterráneos En altura No lo sé Eso Hubiera evitado Muchos Muchos follones Pues Juanjo Álvarez Presidente de la Asociación De Vecinos Ciudad de Parquesol Muchas gracias Por haber estado Con nosotros En Vive Radio Por habernos contado Las reivindicaciones De los vecinos De Parquesol Y seguimos en contacto Un saludo Un saludo Diego Hasta luego Gracias Vive Radio Valladolid En el 99.2 DTQF Nevasa Funerario Y cementerios Municipales De Valladolid Tanatorio Cementerio Las Contiendas Integrado En un gran jardín Nichos Y sepulturas Rodeadas De un amplio Entorno verde Contrate con antelación Nevasa Tanatorio Municipal Servicios Funerarios Válidos Con seguros De decesos Consulte Nuestro plan Prevenir Nevasa Su funeraria De confianza Compramos oro Y plata Somos una empresa Dedicada a la compra De objetos De oro y plata Ofreciendo a nuestros Clientes una forma Fácil y rápida De obtener dinero En efectivo Compramos oro Y plata Usado Deteriorado En desuso Monedas Relojes Brillantes Joyas Cuberterías Bandejas Candelabros Y mucho más Te ayudamos a obtener El mejor precio Por tus piezas Ven a visitarnos A la calle Cardenal Torquemada 47 en la rondilla Y a la calle Calisto Fernández De la Torre 5 Junto a la Plaza Mayor O en la web Orocentro Valladolid Punto com Máxima tasación Pagamos más que nadie Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar ¿Eh? Ya está bien Dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes Siempre encontrarán La forma de acceder A la tecnología Descubre cómo acompañarles En FAD.es Tu familia Tus amigos Tu pareja Lo que te gusta Lo que eres Toda tu vida Cuanto más suena Más pierdes Y no solo tu dinero No es cuestión de suerte La apuesta Siempre sale cara Ajupareva 30 años juntos Luchando contra la adicción Al juego Vive la información Con Vive Radio Valladolid Con Vive Radio Valladolid Con Diego Rivera Vive el deporte Vive el deporte Con Caja Rural de Zamora Gente como tú Y muy rápidamente Repasamos el mundo del deporte Mañana abrirá El fin de semana El Atlético Valladolid Recoletas Jugando frente al Ciudad de Logroño En Huerta del Rey A las 8 y media Ya para el sábado Osasuna Real Valladolid A las 2 Uno Osasuna Por cierto Que ayer no jugó Su partido de Copa del Rey Frente al Chiclana Viajaron hasta allí Pero las lluvias Hicieron que el partido Se suspendiera También habrá rugby Con partido del Salvador A las 2 de la tarde En casa El Braque jugará fuera Y también tendremos Partido del Aula Jugando contra el Elda Y del UMC Real Valladolid De baloncesto Jugando en Cantabria Vive el Deporte Vive el Deporte Con Caja Rural de Zamora Gente como tú Y a 24 segundos De llegar a las 10 Saludo a Lidia Veiga ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Buenos días Buen juernes Buen juernes Y uh Halloween Es jaueling Jaueling A que te he dado un susto Esta mañana Además de verdad Estaba ya aquí Todo concentrado Y vamos Y me he llevado el susto Así que nada Empiezo con Halloween Por todo alto Como hay que empezarlo Con sustos Así que bueno Con mucho clan de Halloween Seguro que vamos a arrancar Esta tercera hora Porque llegan las 10 Música